Salvador Rizo Castelo, actual regidor de Zapopan, confirmó la muerte de su padre, el político Priista Salvador Rizo Ayala, quien falleció el día de hoy por la madrugada Desde muy temprano Rizo Castelo publicó Buendía comentarles que mi papá, Salvador Rizo Ayala ya está descansando Lo velaremos en el recinto de La Paz a las 12 horas Y la misa será ahí mismo a las 4.30 de la tarde, los días miércoles jueves y viernes Haremos misa en Nuestra Señora de la Salud al momento Diversas figuras pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional presentaron sus condolencias Incluido el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, querido Arroba Chavarizo Lamento profundamente el fallecimiento de tu señor padre, Don Salvador Rizo Ayala Un amigo y compañero en muchos momentos de la vida Mis más sentidas condolencias para toda la familia en estos momentos tan difíciles Querido Arroba Chavarizo Lamento profundamente el fallecimiento de tu señor padre, Don Salvador Rizo Ayala Un amigo y compañero en muchos momentos de la vida Mis más sentidas condolencias para toda la familia en estos momentos tan difíciles Aristóteles Sandoval, Arroba Aristoteles, August 14, 2018 El presidente del PRI en Zapopan, Óscar Santos Rizo También publicó por medio de su cuenta de Twitter unas palabras para la familia Afirmando que Ayala, era un hombre que siempre dio ejemplo de tenacidad y lucha apóstrofe Punto de manera muy personal y a nombre del Comité Municipal del PRI Zapopan Me uno a la pena que embarga a mi familia por la pérdida de mi tío Salvador Rizo Ayala Un hombre que siempre dio ejemplo de tenacidad y lucha Un abrazo hasta donde quiera que te encuentres Descansa en paz, Óscar Santos Rizo, Arroba Santos Rizo 82, August 14, 2018 De igual forma, Ramiro Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco Mandó sus condolencias y apoyo a la familia Lamento mucho la partida de un gran amigo Salvador Rizo Ayala Envío mi más sentido pésame a su familia Espero encuentren pronta resignación Abrazos y mi solidaridad Estimado Arroba Chavarizo en este momento tan doloroso Ramiro Hernández, Arroba Ramiro Desc, August 14, 2018 Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan También se unió a los mensajes de apoyo para el regidor del municipio mencionado Estimado Arroba Chavarizo Lamento mucho la pérdida de tu padre Salvador Rizo Ayala Toda mi solidaridad para tu familia Mi más sentido pésame, Pablo Lemus Navarro, Arroba Pablo Lemus, August 14, 2018 Asimismo, el Comité Municipal del PRI en Zapopan publicó un comunicado donde reconoce el trabajo de Rizo Ayala como empresario y político De igual forma el Comité Estatal también envió sus condolencias Descanse en paz, Don Gabriel Nuestras más sinceras condolencias para su familia y amigos Comentarios Powered by Facebook Comments Ciertas de skin